Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Blanco y Negro. La nueva mayoría del legislativo conformada por Alianza País, Creo y las bancadas de Integración Nacional y Acción Democrática decidió que la aprobación del Código de la Salud debe darse antes del 11 de agosto de este año. Las sesiones de los jefes de bancada se han acelerado. En esos encuentros se aprobó cortar en dos el articulado sobre el cannabis, tema de coyuntura que genera posiciones diversas que lo vamos a abordar hoy en Blanco y Negro. Después de siete años, el Código Orgánico de la Salud se sigue debatiendo en la Asamblea. La normativa que tiene como objetivo el garantizar el acceso a la salud consta de tres libros y 405 artículos. Han sido siete años de espera para que la Asamblea finalmente dé inicio al segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Los cuestionamientos por la demora los expuso el representante del Acuerdo Nacional contra el Cáncer. Mientras ustedes están preocupados por los intereses partidistas de sus bancadas, por los DINAPAPERS, por el arroz verde, la langosta, se diagnostican a diario nuevos casos y mueren miles de pacientes. El debate incluyó temas sin duda polémicos, uno de ellos la posibilidad de permitir el uso terapéutico del cannabis. Misiones antagónicas de parte de quienes están a favor. Esta planta matriz empezó a dar frutos en temas de sanación antes que entraran los grandes monopolios farmacéuticos. Eso también tenemos que debatirlo cuando hablamos de productos naturales, cuando estamos hablando de cannabidiol. Y quienes se manifiestan en contra, pues advierten el Estado no está en capacidad de controlar el cultivo, producción y distribución del cáñamo. Un Estado que hoy es incapaz de controlar que le vendan H a un niño de 8 o 10 años afuera de una escuela. No me digan que ese mismo Estado va a ser capaz de controlar el destino de cultivos de marihuana. La investigadora en temas médicos, Isabel Martínez, se manifestó a favor del uso medicinal de la planta y que sea el Estado quien regule todo el proceso hasta la comercialización. Debemos garantizar que la industrialización del cáñamo y el ciclo económico del cannabis medicinal sean manejados con enfoques en la economía popular y solidaria. Según los integrantes de la comisión que elaboró el informe, el Código de la Salud se enfoca en el establecimiento de políticas preventivas. Porque hoy la salud no solamente se la puede mirar desde el punto de vista curativo, hoy la salud es un sistema holístico, hoy tenemos que ver la calidad del agua, hoy tenemos que ver cómo está nuestro ambiente, cómo está la contaminación. La salud debe estar basada en la prevención. La violencia obstétrica y el aborto también fueron materia de este debate que todavía no se ha cerrado. Alexis Moncayo, Telediario. El uso terapéutico del cannabis se mantiene, pero se elimina el articulado que habría la posibilidad de sembrar y producirlo en nuestro país. Era uno de los denominados nudos críticos en el debate del Código de la Salud. Finalmente se abre la puerta para el uso terapéutico del cannabidol en el país. La buena noticia para el Ecuador es que el cannabis estaría aprobado para fines terapéuticos no recreacionales y para fines terapéuticos sabemos lo beneficioso que ha resultado. Estamos de acuerdo en que se debe usar el cannabis como tal, como producto para estos pacientes o estos que tienen patologías que ya no responden a un tratamiento convencional. Sin embargo, se suprime la posibilidad de que en el Ecuador se permita la siembra y producción, por lo que se deberá dar paso a su importación. Realmente ha habido la negativa de que se siembre, que existe en definitiva la producción del cannabis en el Ecuador. La legisladora Gabriela Rivadeneira manifestó que lo adecuado era que el Estado asume esas tareas para evitar la dependencia de la importación. Después de aprobación del Código Orgánico de Salud volveré a presentar una propuesta integral para que no quedemos a expensas de la importación y de la comercialización, sino que realmente el país pueda marcar una política de soberanía también dentro del tema de la siembra y el cultivo. Otro aspecto que aborda esta normativa es la tensión del aborto en curso cuando de preservar la vida de la mujer se trate. Toda mujer que llegue con un aborto, independientemente de cuál haya sido su causa, deba ser atendida. Es salvarle la vida a la mujer. Ese es el espíritu, el Código Orgánico de la Salud. En ningún momento ni penaliza ni despenaliza el aborto. Durante esta sesión se recibió en Comisión General a varios representantes de organizaciones sociales y gremios de la medicina. Alexis Moncayo, medios públicos. Justamente vamos a tratar el tema del uso del cannabis terapéutico con nuestros invitados de esta noche. Los saludamos y presentamos. Ellos son el doctor Armando Camino, él es médico psiquiatra. Y también nos acompaña esta noche Verónica Solar, ella es presidenta de Ecuador Canábico. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Nero. No se vayan, esto es Blanco y Nero. Bueno, y existen posiciones opuestas alrededor de este tema. Justamente por eso estamos aquí esta noche para analizar los pros y los contras del uso del cannabis terapéutico. Si llega a aprobarse en la Asamblea Nacional, ¿estaría con esto la legislación regularizando lo que ya es una realidad en nuestro país? Porque hay pacientes que ya lo requieren y que ya lo consiguen de una forma ilegal. Comenzamos con usted, Verónica Solar. Pues sí, efectivamente. Primero, buenas noches. Muchas gracias por la invitación en este espacio. Y sí, o sea, lo que menciona es real. Hay muchas personas, muchos pacientes, bueno, usuarios en este caso de lo que es cannabis medicinal, que se han acercado a varias partes, inclusive a Ecuador canábico como tal, o sea, preguntando inclusive cuál es el uso, cómo pueden hacerlo, porque realmente el dolor que sufren muchas personas que tienen cáncer, tienen fibromialgias o alguna enfermedad que les causa un dolor extremo, buscan ya una alternativa que les resulte hasta más natural que someterse a muchos medicamentos que les causan estragos como náuseas, vómitos, los tratamientos de quimioterapia también que les afecta demasiado. Y incluso hay muchos estudios, no solamente la parte que se puede decir solo empírica, sino ya en estudios han demostrado que sí les ayuda a este tipo de personas para aliviar el dolor, el lograr controlar la náusea, el vómito, el que su tratamiento sea llevadero en realidad. Para tener una mejor calidad de vida, tal vez. Precisamente. Para justamente controlar los efectos de la quimioterapia en el cáncer, en el caso específico del cáncer. O sea, en este caso, si hablamos de cáncer, como se mencionó un poco, sí le ayuda también si es que tiene ya una quimioterapia. También hay estudios que han demostrado que incluso, o sea, moléculas que, en este caso, canabinoides que actúan en conjunto, sí pueden ayudar también a la mejoría de una persona ya que tiene cáncer. Tenemos algunos casos de algunos compañeros también cercanos, sus familiares que se han curado con, ya, o sea, les han hecho exámenes, les han detectado un tipo de cáncer y se han curado en base al tratamiento con el aceite de cannabis. Justamente sobre esto, y antes de darle paso al doctor Armando Camino, quiero citar, estuve investigando un poco sobre esto, y llegué a la página web de la NIH, esa es la National Institutes of Health, en español, Institutos Nacionales de la Salud, que es un grupo de instituciones del gobierno de Estados Unidos que se dedican específicamente a hacer investigaciones científicas. En esta página, ellos dicen que, de acuerdo a estudios que se han realizado y un poco de lo que estaba diciendo Verónica Solar, han demostrado que extractos de marihuana pueden ayudar a destruir ciertas células cancerosas y también reducir el tamaño de otras. A ver, buenas noches. Su opinión al respecto. Bueno, muchas gracias la invitación. Creo que una de las cosas importantes, estamos hablando del tema de los usos terapéuticos de ciertas sustancias, no nos podemos olvidar de que el ser humano es físico y psíquico. Y si hablamos de que es físico y psíquico, hay ciertas sustancias que producen cambios importantes en la parte psíquica, actuando directamente en la parte orgánica. Por eso cuando hablamos de las acciones de ciertos medicamentos, tenemos que conocer que es biopsico, social y espiritual, lo holístico del ser humano. Hay millones de investigaciones, hay millones de experiencias, pero la medicina basada en evidencias son distintas. Para conocer un poco más de esto, bueno, yo trabajo 28 años en drogas, he trabajado en varios programas y varias modalidades de tratamiento en drogas y siempre me causa mucha admiración y preocupación y que bueno, la invitación, creo que me he estado conteniendo mucho esto para no participar, pero aprovecho la oportunidad. Creo que hay una cosa importante, tenemos que analizar que se sigue tipificando según el CIDES del DM5, DCM5, trastorno mental y del comportamiento por consumo de sustancias, cualquiera que sea. ¿Legales o ilegales? También tenemos que conocer lo que es uso, abuso y o dependencia. Son términos tan básicos que si no los tomamos en cuenta, las intervenciones tampoco son totalmente erróneas. Seguimos hablando del uso terapéutico, todo en el mundo es terapéutico. Pero siempre, inclusive por fines espirituales he usado el cannabis de muchísimos años, inclusive el tabaco, pero siempre hay que tener un poco de cautela. La naturaleza le ha dicho que hay que tener cautela en el manejo de esto. Las investigaciones dicen que sí, también trabajo en una institución que se llama Sol Caquito y manejo el servicio de psico-oncología. Hasta ahora en las investigaciones que nosotros hemos manejado hasta hoy, no hay una medicación que cure el cáncer. Si vamos por ese sentido terapéutico. Que tenga cualidades curativas. Así es, pero sí terapéutico, paliativo es distinto. Que si voy a mitigar las sintomatologías propias del cáncer, como perder el apetito, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, el dolor. Claro que sí, también va muy bien terapéuticamente, pero el problema que viene aquí es cómo manejar, cómo controlar, quién prescribir la cadena de custodia. Ahora, la pregunta es, ¿se puede generar una adicción en los pacientes que lo consumen para controlar el dolor? Todos los medicamentos que están destinados, inclusive desde los AINES, y medicación un poco más fuerte que va dentro de lo que es el proceso de analgesia, claro que sí producen, y todos los medicamentos producen dos tipos de dependencia, la dependencia psicológica y la dependencia física. Pero el problema no viene ahí, el problema viene a la tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez vamos a necesitar dosis mayores para contener o realizar el mismo efecto que tuvo la primera vez. Y hay ciertas sustancias que hacen tolerancia invertida. Con dosis más bajas produjo más efectos secundarios. Y todas las sustancias que hacen dependencia generan síndrome de abstinencia. Esto es así, se han presentado, ustedes conocen de casos justamente que cuando dejan, dejan de utilizar el cannabis terapéutico, ¿generan síndrome de abstinencia? En realidad algo que sea específico no se han presentado con nosotros. Porque ya hay que también tomar en cuenta, que incluso también lo menciona el doctor, es un manejo controlado, un manejo responsable como tal. Entonces, a los usuarios de cannabis medicinal que se les ha podido ayudar en esto, ellos no nos han demostrado, o sea, no nos han dicho que se ha creado una dependencia, simplemente nos han dicho que sí les ha ayudado en su mejoría, que no han tenido tampoco efectos secundarios, no han tenido ningún otro problema extra. Ahora, lo que estaba mencionando el doctor Camino acerca de que después van a necesitar mayores dosis, ¿sí se ha presentado en algunos de sus pacientes o las personas que van a Ecuador canábico? Bueno, primero hay que considerar de que en este caso, o sea, incluso el tipo de aceite que se utiliza y las investigaciones también nos han demostrado que para cada una de las patologías esto va a ser como que un tratamiento individual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, como se va a una consulta, van y van donde el médico, entonces busca un tratamiento también individual para el paciente en ese caso. En este caso, con lo del aceite, no podemos decir tampoco que para todos va a ser exactamente la misma dosis, porque lo que se hace es una evaluación de la situación, una evaluación como tal, que en este caso que es la doctora Cristina Martínez, que es parte de nuestra organización, ella también, o sea, hace una evaluación de cada usuario que se acerca, una evaluación previa, y en base a esto se da, o sea, el aceite de acuerdo a una dosis, de acuerdo a lo que presenta, y no hemos tenido hasta el momento, o sea, algo que nos digan, sí, o sea, necesito más y todo eso. No, se va esa de cuándo, como otros tratamientos también que lo realizan con otros medicamentos, por ejemplo, con la levotiroxina, que lo van modificando de acuerdo a la necesidad del paciente, y eso no implica que el paciente haya presentado una tolerancia o algo así. Doctor Camino, justamente tomando un poco las palabras de Verónica, entonces esto tendría diferentes efectos, es decir, no tiene el mismo efecto en todas las personas, porque me imagino que de acuerdo a eso se le recetan las dosis que se le debe dar al paciente. ¿Es así? Sí, lo que pasa es que depende de la vía de acceso de la sustancia al organismo. ¿Qué puede ser? No es lo mismo inhalar sublingual, sí, o en tabletas. Si hablamos de aceite, estamos hablando de que la absorción sería a través transdérmica, podría ser la absorción sublingual, pero el problema es aquí las tres premisas básicas en salud. La primera, pacientes y pacientes, ningún paciente es igual. Dos, riesgo-beneficio. ¿Qué beneficio espero con administrar tal producto? Dosis-respuesta. ¿Cómo califico si no tengo una bioequivalencia? ¿Cómo se mide esto? Así es, es la bioequivalencia se llama, y la tolerancia que tiene que ver con la titulación de la dosis adecuada. Si vamos a medir el dolor, tendremos que medir con las escalas de dolor a dosis-respuesta. Si baja el dolor, sería buena respuesta. Si no baja el dolor, tendría que subir la dosis terapéutica. Entonces, el problema viene ahí, que si todo proceso medicinal tiene que haber una titulación para que una vez que se ha titulado el producto, saber qué dosis terapéutica es la adecuada y sabiendo para qué patología, y quién diagnostica y quién prescribe. Ahora, quiero entender bien cómo funciona esto. Estamos hablando de que es la misma planta, y de esa misma planta se separan los efectos psicotrópicos de los efectos medicinales. ¿Cómo es esto? Bueno, sí, la planta del cannabis está conformada por una serie, son algunos cannabinoides, que en el laboratorio los han ido separando para ver cuáles son los beneficios que los encuentran. Es verdad, lo que más se ha investigado es el delta-9-tetraidrocannabinol y el cannabidiol, que es el CBD. Pero también, o sea, en base a esta misma separación, también se han realizado estudios que comprueban que puede usarse, ya sea de forma individual cada uno para determinadas patologías, o igual también la combinación de estas moléculas potencia la acción del medicamento que permite también un buen tratamiento para los usuarios en este caso. Ahora, usted hablaba de cannabinoides. El organismo tiene en sí cannabinoides, ¿cierto? El organismo tiene cannabinoides endógenos, que nos ayudan mucho a la motivación, la concentración, la atención, bajo estrés, respuesta, pero estos cannabinoides endógenos se unen a los externos cuando hay un consumo de cannabis y se potencializan. Ahí es el problema que se producen trastornos importantes en el comportamiento. Por eso se ha clasificado que los efectos son a corto plazo, que no es lo mismo que una persona que consume a largo plazo. Y claro, eso se llama y está tipificado, no es nada que estamos inventando nosotros hasta que existe todavía el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales, se sigue tipificando un trastorno mental y del comportamiento por consumo de sustancias. Y también se ha hablado de que tanto este consumo a corto y largo plazo, más problemas a largo plazo, porque ahora aquí en el Ecuador ya no hablamos de fármacodependencia, sino polifármacodependencia. ¿Es inevitable que esto se dé? Así es, estábamos hablando hace un momento atrás de patología dual, hablamos de la bipolaridad, trastornos de ansiedad, trastorno de depresión, y una de las cosas más graves que existe en nuestra especialidad se llama síndrome psicótico. En personalidades premórbidas, que va del 1 al 3%, pueden generar esquizofrenia, tomando en cuenta los factores premórbidos. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Eso es lo que hablamos en algún momento, se llama riesgo-beneficio. Si no conocemos los efectos, tenemos investigaciones, entre comillas, que son muy extensas, pero en el mundo, en salud, hay un millón de investigaciones diarias. Y tenemos pocas todavía en estos procesos que sería todavía de investigar. Definitivamente, si vamos a lograr al fin, que estamos buscando, terapéutico, ¿no? ¿Bajo qué riesgo? Se ha visto que en estudios también, a corto plazo, en países cercanos, que en países donde se ha legalizado el cannabis medicinal, ha aumentado el consumo de cannabis. Se ha visto que ha habido más ingresos hospitalarios en emergencias, por intoxicación, entre comillas, también accidental, por cannabis medicinal. Si nosotros no tenemos una buena psicoeducación, una prevención, una educación adecuada, se malinterpreta el criterio de cannabis medicinal. ¿Usted considera que abriría esto la puerta a que mayor cantidad de gente utilice el cannabis recreativo? Por supuesto que sí. Si la finalidad también es mucha gente, es buscar que no solamente el punto terapéutico, sino recreativo. Pero como seguimos hablando, el 1 al 3% de la población corre riesgo. Como alguna vez tuvimos un conversatorio y hablábamos y decíamos, perfecto, no importa, o sea, que ingrese el cannabis medicinal, que ingrese los procesos, pero nosotros seguimos justificando, como médicos que somos, nuestro juramento hipocrático nos lleva a decir, tenemos que ayudar, tenemos que salvar, tenemos que prevenir, tenemos que advertir y tenemos que educar. Para que la gente en realidad alrededor de nuestro sepa que corremos riesgo, nuestra población todavía no está educada, nuestra población todavía estamos todavía en pañales de muchas cosas. ¿Cómo vamos a hacer el control? Y eso es lo que hablábamos, cadena de custodia. Hemos trabajado por más de 20 y pico de años en lo que es drogas. Y dentro de la estadística, hemos manejado pacientes por consumo de cannabis. Y se ha visto en un estudio que lo hicimos nosotros, no lo pudimos publicar, pero lo elaboramos, hicimos con neurología, comparamos qué sucede en una persona que tiene Parkinson y una persona que tenía demencia. Entonces, al ver la tomografía hay una atrofia cortical. ¿Y qué sucede con un consumidor de cannabis de 20, 30 años? Sin criterio de exclusión, solo consumo de cannabis. Se vio que tenía un cerebro parecido y se hablaba del cerebro viejo. Entonces, quiere decir que ciertas sustancias sí producen una lesión directa a nivel de corteza cerebral. Por supuesto que sí. Y eso se justifica que a largo plazo hay cambios importantes. Por poner un ejemplo, la irritabilidad, la impulsividad, la deserción escolar. Entonces, esos son los procesos cuando se usa, hablamos de marihuana. Pero cuando hablamos con fines medicinales, todavía no hay investigaciones tan claras que sea específico, que el cannabinol sea específico para dolor, por ejemplo. Pero también, ¿cómo hacemos la dilución para dividir el 3% que nos sirve como medicinal versus el 97% que tenemos que desecharlo porque no nos sirve? Entonces, ¿cómo diluimos? ¿Cómo vemos esa bioequivalencia si todavía en el Ecuador ni siquiera podemos hacer acetaminofén? Entonces, tendríamos que basarnos mucho en productos ya elaborados, bioquímicamente elaborados y creados, que tengan una buena concentración y una buena bioequivalencia para poder nosotros comparar los efectos del producto, las interacciones del producto y ahí sí calificar si hay riesgo-beneficio y si hay respuesta terapéutica. Pero doctor, ¿usted no está de acuerdo en que esto ya es una realidad? ¿Por qué se da? Como lo estábamos conversando hace un momento con Verónica, de que haya una adecuada regulación, que esto esté dentro de un marco regulatorio, que las personas que acceden a esto sean controladas, es decir, que no cualquiera... Por ejemplo, personas que tienen trastornos psicóticos no podrían, me imagino, acceder al uso del cannabis medicinal, corríjame si me equivoco. Sí, o sea, por eso es lo que nosotros manejamos mucho, el hecho de que si se acerca un usuario que busca para alguna patología, ya sea para su familia o propia, se acerque primero donde la doctora... ¿Se le pide una historia médica? Claro, o sea, se le pide, la doctora hace esto debidamente, también ella elabora una historia clínica, en la cual se analiza el caso, le analiza al paciente, o incluso también el acercamiento con los familiares, y en base a esto se toma una decisión de acuerdo al tratamiento más adecuado. Como decías, hay varias formas de administración, que puede ser aceite, puede ser incluso pomadas, porque también, o sea, por experiencia propia, que yo tuve una fractura, sí me ha servido mucho el usar lo que es la pomada para desinflamar, para incluso ayudar a una mayor regeneración del hueso. Entonces, esta parte del control sí puede funcionar, o sea, realmente es algo que funciona, pero también tomando un poco las palabras del doctor, tenemos que informar. O sea, no se saca nada el mantener una información oculta, el decir, no, es que a los jóvenes o a los niños no tenemos que decirles, no, es al contrario. Es preferible tener alguien que se esté capacitado, como nosotros también damos talleres, damos información a las personas que se acercan a nosotros, o incluso solicitamos espacio. Es más, el año anterior realizamos el Congreso de Cannabis Medicinal, que se llevó a cabo en el IAEN, nos dieron esa apertura ahí, y lo que buscamos ahí siempre es esta parte de información, en todos los aspectos, medicinal, también a nivel de economía popular y solidaria, lo que hablamos también de una economía del cuidado, para que todas estas familias que tienen sus pacientes, sus familiares, sus padres, abuelos, hermanos o hijos incluso, porque también hay estudios que han demostrado que a los niños les sirve para el autismo. Obviamente, como se mencionó, reiterando esto, es con dosis que se determinan para cada individuo y para cada situación. Pero entonces, usted, escuchando un poco lo que nos está diciendo, ¿usted está de acuerdo en que se incluya a adolescentes y a niños dentro del uso del cannabis terapéutico? O sea, nosotros lo que queremos es darles a ellos la información, que tengan el conocimiento claro de qué es lo que se trata, qué es el cannabis, qué es el cannabis medicinal, los riesgos, los beneficios, o sea, el que todos ellos, esta población vulnerable, tenga la información correcta, la información certera. Porque de ahí nosotros no vamos a, en ningún momento, o sea, a motivar el uso en los jóvenes. Eso no, nada que ver, al contrario. Nosotros lo que queremos es también basar esta parte de la prevención. Y una de las, de lo que es prevención es informar, informar de manera adecuada. ¿Son justamente los más jóvenes, los niños, los que podrían generar una dependencia, una adicción en caso de utilizarlo, aunque sea en forma terapéutica? Lo que pasa es que sí, nosotros estamos viendo los fines terapéuticos del cannabidol, entre comillas, las investigaciones realizadas, dicen que no van a producir dependencia versus el TDAH, el T-traído cannabidol, perdón. Entonces, estamos hablando nosotros, las edades de niños, preadolescentes y adolescentes de la población de riesgo. Porque es una población que no se identifica y tampoco cree en la población de los adultos jóvenes. Y peor, aún más adultos medianos e inmaduros. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros educar a la población para que ellos puedan manejarse. Sí sería lo indicado, pero ¿cómo nos acercamos a ellos si la propia personalidad que tienen a esa edad todavía no está definida? Y la mayor parte de actitudes y comportamientos que quiere el ser humano se llama modelaje. Y el grupo de pares. Si yo estoy en un grupo de modelaje donde veo que todo el mundo consume, yo consumo. Si yo estoy en un grupo de pares donde yo me identifico como el líder del grupo, yo quiero ser como el líder, sigo ese comportamiento. Eso es conductual. Entonces, ese es el proceso que nosotros tenemos que educar. Y siempre y cuando existan los procesos caracterizados, en decir, es terapéutico para esto, para esto, muy bien, trabajemos, investiguemos y busquemos. Pero si vemos que nosotros vamos a crear un elemento, ¿cómo lo hacemos? La preocupación nuestra y la preocupación, y principalmente mía, como psiquiatra que soy, y soy clínico, es ver definitivamente cómo voy a administrar algo o voy a sugerir algo si no conozco el proceso de elaboración. ¿Será real, bioquímico, empírico? No lo entiendo, no sé cómo es esto. Entonces, y también ver quién califica a una persona si dentro del propio gremio la salud mental es muy difícil, es subjetiva, es muy difícil determinar que alguien tenga una personalidad premórbida. Por ejemplo, una personalidad premórbida, esquizoide, consumo algún tipo de sustancia y se me dispara, aparece el gatillo o esquizofrenia. Eso sería alguno de los riesgos, entonces, del consumo de la marihuana. Claro que sí, y es uno de los más graves, pensemos, papá diabético, mamá diabético, entonces tengo que hacer prevención y enseñarle que tiene que tener una dieta adecuada, actividad física, que tiene que cuidarse, se descuidó, comió demasiado, no hacía actividad física, hizo diabetes. Entonces, lo premórbido está ahí latente, nadie lo sabe hasta cuando se prende. Por eso, si nosotros vamos a hacer un proceso, el proceso tiene que ser muy claro, y segundo, los alineamientos, demasiadamente abiertos de cómo va a ser el control, cómo va a ser la producción, quién va a manejar esto. Bueno, producción no se va a dar en el país, eso sí está clarísimo. Por el momento, porque ya Gabriela de Arriba de Neira ha anunciado que a futuro ella va a presentar un proyecto completo en el que sí se incluya justamente la producción, la cosecha, etcétera, del cannabis terapéutico. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Es que precisamente esa es una de las maneras en las cuales nosotros podemos empezar a trabajar en lo que menciona el doctor. O sea, es en el hecho de tener ese control, el poder manejarlo, y también evitar un consumo también exagerado, es nosotros dar esa información, el que se permita también un cultivo, una siembra, una cosecha, y por ende ahí nosotros tenemos el conocimiento de la elaboración, desde cómo se prepara la planta, qué es lo que le utilizan en la planta, que no se usen químicos, no se usen pesticidas, y que se mantenga esta pureza y se incluya todo esto, toda esta cadena, hasta la producción del medicamento como tal, del aceite, de la pomada. Pero eso no resulta muy complejo, es decir, el control de que se utilice justamente esa siembra con esos fines específicos no podría salirse de las manos, inicialmente estaba así, era supuestamente el Ministerio de Salud el llamado a controlar y a regular todo el proceso, toda esta cadena, pero ¿hasta qué punto no se nos puede salir de las manos? Es que si nosotros damos la información adecuada, o sea, incluso asesoramientos de cultivo, se forman estas asociaciones, se podría decir, relacionado con esto, y obviamente, o sea, con apoyo del Ministerio de Salud que nos permitan hacer esto, es con el aval de ellos para poder educar a las personas desde el momento de la siembra, qué es lo que tienen que utilizar, cómo realizar el cultivo, qué pueden ellos utilizar en la plantita para potenciar, qué tipo hasta de semillas son las que pueden ellos utilizar para ciertas patologías que tienen sus familiares, porque eso también hay algunos textos que determinan algunas semillas para ciertas patologías que son más efectivas y que pueden de ahí sacar los extractos para formar lo que es lo que es. ¿Es posible hacer eso? ¿Está comprobado? Hay estudios ya y hay textos inclusive ya avalados que si no fuera eso posible no estarían ya estos textos. Hay uno que se llama la farmacia canábica, que es de Argentina, y ahí tienen, o sea, determinan algunas cepas y cuáles son las formas que de mejor manera y tienen más efectividad en cada patología. Claro que también ahí se aclara la parte de que no se puede generalizar tampoco. Doctor, ¿su opinión sobre que se considere el proyecto más ampliamente a futuro desde la siembra? Yo pienso que es demasiadamente complicado porque, primero, tenemos una normativa clara. Todo tiene para la salud, para mi criterio, todo debe tener, tiene que ser elaborado técnicamente y científicamente. Y por eso tiene las aprobaciones de la FDA. La FDA ha aprobado para dos moléculas derivadas del cannabis. Te he traído el cannabinol y el cannabinol. Cada uno de ellos para enfermedades específicas. No he investigado para más. Se hablan de estudios aislados, ¿sí? Esos estudios aislados nos dan la certeza de un proceso terapéutico. Por eso nosotros decíamos, bueno, si no es la producción, si no se va a dar la producción, sí, y la siembra, perfecto. Entonces hay que importar el producto para que venga este producto como viene con bioequivalencia, con investigación, tecnificado, y que haya un responsable directo de una empresa que genere y elabore un producto para poder calificar. Nosotros en salud calificamos los efectos adversos de un producto, las interacciones de un producto. Si no podemos calificar eso, no podemos dar la certeza terapéutica de un producto, de un medicamento. Aquí no podríamos hacerlo. No podríamos hacerlo porque es demasiado... Por eso le decía en algún momento, no podemos ni elaborar la Z-Taminofem, vamos a poder elaborar algo técnicamente para patologías demasiado delicadas. Estamos hablando de la epilepsia refractaria. Hablamos de la glaucoma, hablamos de trastornos del sueño, hablamos de la... para un millón de cosas. Pero si nosotros estamos hablando, si son pacientes específicos, claro que sí. En la parte oncológica, en la psicooncología que hacemos nosotros, y manejo una unidad muy grande, esa parte psicooncológica es el proceso de soporte para pacientes en cierta etapa de evolución. Para pacientes de efectos adversos de las quimioterapias, hablamos de dolor y hablamos de paciente paliativo. Y la Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos tiene sus protocolos y sus propias guías. Nosotros manejamos flujo y toma de decisiones para utilizar cualquier tipo de medicamento, pero si puede existir esto siempre y cuando oferte a través de una institución que es salud, porque la gente que va a prescribir es gente de salud, me supongo. Porque yo digo, ¿quién va a prescribir? Si los psicotrópicos y estupefacientes son prescritos bajo control. El recetario especial de psicotrópicos, si el recetario, que es guiado, seguido, analizado, cuestionado, necesitamos hacer una serie de procesos para adquirir un recetario, ¿cómo se va a hacer o cómo se va a hacer el seguimiento de la administración y la prescripción de los medicamentos? Ahí también tendrían complicaciones, entonces. Por favor, claro que sí, porque hay un recetario especial de psicotrópicos y estupefacientes, un pie de firma y una responsabilidad que es recetario. Y para sacar ese recetario tengo que tener yo una serie de recomendaciones y yo justificar que tengo la capacitación para poder recetar tal o cual producto. Una benzodiazepina, un hipnótico, un neuroléptico. Pero eso también entonces debería quedar claramente establecido en caso de que se apruebe finalmente el uso del cannabis terapéutico. ¿Está usted de acuerdo? O sea, lo que yo estoy de acuerdo es en la parte de capacitación. Yo siempre voy a ir por esa parte igual, porque el momento en que se da la información adecuada, no solo a los jóvenes, sino a la población en general, pueden ellos mantener un conocimiento adecuado. En este caso los médicos, como lo menciona el doctor, deben tener una capacitación pertinente para poder recetar cualquiera de este tipo de medicamentos especiales, se podría decir, entre comillas. Pero más que una capacitación ya serían estudios. Obviamente que para poderles capacitar y todo eso se presentan los estudios previos que están en otros países que nos han servido un poco como referentes. Me refiero no a estudios de este tipo, sino a especializaciones de las personas que van a ser capaces de recetar esto. Sí, precisamente. O sea, eso iba. O sea, aparte de estos estudios, al darle de esto, incluso hay en algunos países que están creando una especialidad relacionada con la parte de cannabis medicinal para precisamente poder tener este control, el que estén totalmente informados, que estén capacitados para poder realizar esta forma de receta. O sea, algo que en cambio, o sea, yo estoy un poco en contra con lo que menciona el doctor, la parte de la importación no es algo que resulte muy certero tampoco, porque hay algunas investigaciones, hay algunos artículos que salieron durante esta semana en Europa, que llegaron ellos, importaban unos medicamentos de cannabis y eran adulterados. Entonces, ¿qué garantía hay de que el hecho de que se haya importado? Pero obviamente habría que ver, tendría, por ejemplo, el aval de la FDA. Es decir, me imagino que no solamente el hecho de que el producto se haya importado ya significa que sea un producto apto para ser recetado a los pacientes. Doctor, su opinión. Mira, si nosotros estamos hablando, nosotros utilizamos un montón de genéricos. Y voy a darle término general. Genéricos para cualquier cosa. Y cuando estos pacientes toman dos, tres tabletas, como un antidepresivo, por ejemplo, en la vida privada nosotros podemos ampliarnos al mercado porque no tenemos un cuadro básico. Administramos productos de marca. Y obtenemos el resultado mucho más rápido. Y con buenos resultados, con una sola tableta versus tres, cuatro, cinco tabletas. Entonces, la conclusión que yo saco, digo, creo que ese producto está un poquito malo. Este es bueno. Entonces, yo puedo calificar la respuesta terapéutica. Y la respuesta terapéutica la manejamos nosotros. Para eso estamos técnicamente formados. Y si hablamos de que estos productos derivados de un producto que producía cambios importantes en el comportamiento, los más llamados para todo esto y dar capacitación o acercarnos en un proceso de equipo inter y multidisciplinario, sería parte de lo que trabajan en salud mental. Y dentro de salud mental, la subespecialidad de toxicología, farmacodependencias, adicciones, porque ahora hay subespecialidades, ¿no? Sería lo más óptimo para poder hacer esto. Con respecto a esto, aquí en el Ecuador, en salud, ya se está trabajando, lo que no sé si hace muchos años atrás, antes de que ingrese un producto acá, con todas las recomendaciones del caso, por estudios internacionales, se hacen pequeños ensayos en el país para poder ver los efectos de ese producto en la población ecuatoriana, que somos sui generis, somos distintos. Aquí en Ecuador toleramos dosis más bajas, por ejemplo, que en otras partes del mundo. Norteamérica utiliza dosis increíbles de ciertos productos. Nosotros con dosis más bajas respondemos. Tal vez la estructura física, el metabolismo, el clima, lo que sea, influye. Por eso las investigaciones nos dan un aval, para poder decir, este producto sí vale, este producto no vale. Por ejemplo, hicimos un estudio en el Aripiprazole hace años atrás. Es un antipsicótico, antes de que ingrese al Ecuador. Y vimos que aquí en el Ecuador daba otro resultado, más intenso que lo que nos recomendaba la bibliografía. Ahora, justamente sobre lo que usted estaba diciendo, si esto llega a aprobarse, Ecuador vendría a ser el sexto país en América del Sur que tiene legalizado el uso del cannabis terapéutico. En Brasil y Uruguay se legalizó en el año 2013, en Colombia en el 2016, y en Perú y Argentina en el año 2017. Mi pregunta es, ¿se ha hecho algún análisis, se ha evaluado el impacto social y el impacto médico que ha tenido en estos países, que son muy similares, somos de la región? ¿Se ha hecho algún estudio? ¿Podemos conocer cifras? A ver, cifras no tengo, pero de alguna manera se han visto estudios que se han revisado en Uruguay principalmente. En donde se ha visto con lo que le decía al inicio, que aumentó la mayor demanda, aumentó la incidencia y prevalencia en el consumo de cannabis. Es decir, ¿ha sido negativo entonces el resultado? El resultado fue negativo, fue inversamente proporcional. También se vio que los ingresos hospitalarios, como le volví a repetir, intoxicaciones de comidas accidentales... ...o intentos de suicidio fueron con cannabis medicinal. Ah, con cannabis medicinal. Entonces, si no capacitamos a la gente, la gente presume que mientras más consume, pensemos, tabletas, consumo, 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 cannabis medicinal, que tiene cannabidol, no me va a dar el efecto recreativo que me hace el THC. Entonces, sigo consumiendo, entonces hay una intoxicación. Y esa intoxicación son las que son tratadas en emergencias. Se ha visto que aumenta y se ha duplicado las patologías que tienen que ver mucho con psicosis, que es una enfermedad crónica no transmisible e irreversible. Estamos hablando de la esquizofrenia. Como todo el mundo dice, pero no es todo el mundo. No, no, no. No es en todo el mundo, pero hablamos del 1 al 3% de la población. Hablamos de gente que tiene personalidades o conductas premórbidas. Pero una vez prendido este cuadro, seguimos hablando de que es una patología. Si es que nosotros estamos hablando de que se habría aprobado todo con fines terapéuticos, la patología de cambios de comportamiento, sigue siendo tipificado como trastorno mental y del comportamiento. Sigue siendo tipificado como una enfermedad psiquiátrica. Y como tal, tiene que ser tratada por los efectos que se produce el cannabis. Y por lo tanto, nosotros como médicos que somos, lo que buscamos nosotros es la salud de la población dentro del punto de vista de mi especialidad, como tiene que ver la salud mental. Pero si nosotros no tenemos un control adecuado, seguiremos hablando de que cada vez habrá más enfermedades psiquiátricas en la población, según proyecciones de otros países. Verónica, justamente sobre esto, su opinión, ¿podemos también tener estos riesgos de lo que nos acaba de decir el doctor que ha sucedido en otros países en los que se ha legalizado el uso del cannabis terapéutico? En realidad, o sea, yo considero que no es algo que se puede considerar un riesgo tan alto, como mencionan, porque sí se puede mantener un uso controlado. O sea, un uso controlado, el momento en el que se considera, desde el análisis previo del usuario, del paciente, qué es lo que va a utilizar, cómo lo va a utilizar, y dentro de esto también mantener un seguimiento, que es lo que siempre se hace con cualquier medicamento que eso... Pero no se ha dado en otros países, según nos está comentando el doctor. Pero es que si nosotros aquí, o sea, es que esos son otros países, pero si nosotros ya implementamos desde un inicio esta, entonces podemos mantener un control. Por eso es lo que también, o sea, la parte en la cual se mantiene un control desde la planta, desde la siembra, porque es una planta, es algo natural, es algo que ya nuestros ancestros lo utilizaban. ¿Y para qué, para qué, o sea, someter incluso a la población a costos extremos, a valores en dinero, o sea, que sean demasiado altos? Recientemente en Argentina permitieron la importación de una farmacéutica para lo que es el cannabis medicinal. Y un frasco de 100 ml estaría costando alrededor de 200, 300 dólares. Y eso es muy perjudicial también para la economía que nosotros estamos manejando aquí en el Ecuador, si es que se quiere aplicar algo de otros países. Entonces, si nosotros empezamos desde una siembra, de una cosecha consciente, responsable, y un seguimiento ya posterior también de los usuarios, podemos mantener y ayudar también, no solo en la parte de salud física o emocional, sino también en la parte económica, porque la salud es algo que tiene, es un concepto integral. Porque si hay personas que dicen, bueno, estoy con salud física, pero la economía, estoy mal económicamente, entonces también les afecta. Ahora, en este momento, ¿cómo están siendo afectados, digamos, los pacientes, la gente que requiere del cannabis de uso terapéutico? ¿Pueden ser estafados de alguna forma? Porque igual no solamente recurren a ustedes, recurren también a mercado negro, digamos. ¿Han sido estafados? ¿Usted conoce algunos casos que se han dado? Directamente no, porque obviamente, o sea, es algo que estamos manejando. O sea, nosotros ya hemos salido como un poco más a la luz, ahí tenemos la participación de la doctora también, que es ya profesional en salud durante muchos años. Entonces, ahí nosotros podemos hablar de lo que nosotros hacemos. De ahí de lo que ocurre con otros distribuidores, entre comillas, de aceites, no podríamos tampoco decirlo, porque con nosotros no han llegado así, sino nos han dicho, yo quiero tener conocimiento de esto, esto pasa con mi papá, o esto pasa con mi mamá, mi abuelita, mi abuelito, o pasa conmigo, o con mi hijo, mi hija, así. Y he leído tal cosa. Entonces, ¿qué primero se les hace? Como le reitero lo que decía antes, se les informa, se les orienta en base a conocimientos, a literatura. Y después de todo eso, se hace el seguimiento y se ve este control también. Usted nos habla del uso de aceites, pero si ya se legaliza el uso terapéutico del cannabis, también, obviamente, se lo haría de distinta manera, es decir, también se lo podría digerir, o se lo podría inhalar, porque eso está permitido dentro del uso del cannabis terapéutico, puede ser de cualquier forma. ¿No sería, tal vez, una puerta de entrada a otras drogas mucho más fuertes, como, por ejemplo, cocaína o heroína? ¿Doctor? Sí. Sí se habla de, realmente, se ha hablado de que, no solamente el cannabis, sino también las drogas legales, tanto el alcohol como el tabaco. Pero, sí, o sea, pero también se ha hablado, realmente, de que el cannabis es la puerta de entrada para otras drogas. Por eso hablábamos, ya no sé, existen fármacos dependientes. Hoy existe la polifármacos dependencia. Es lo que hablábamos hace otro momento, atrás también, aquí mismo, era el hecho de, no hablar solamente de fármacos dependientes, sino patología dual, ¿sí? Y la dualidad nos lleva a hablar de que tenemos una enfermedad emocional más consumo de drogas. O las enfermedades comórbidas, como hablaba la compañera y decía, la fibromialgia, la fibromialgia más consumo de drogas. Entonces, no nos olvidemos también que hay otros elementos que tendríamos que ser analizados, esto es extenso para conversar. Y siempre va a generar polémica, realmente. También tenemos que ciertas sustancias generan efecto placebo. Y claro, yo contesto algo de la pregunta que había hecho. Si yo, si tengo casos que les han vendido algo que no es aceite de cannabis, pero dicen que es excelente el producto, inmediatamente el pelo me puse y estoy curado. Entonces, estamos hablando de que nosotros estamos analizando que es un efecto placebo. ¿Y cómo han descubierto que no es el producto adecuado? Porque las propias familias llevan y hacen análisis. Y han sido estafados, que es lo que yo estaba diciendo. Sí, como en todo. Pero la idea es aquí, sí. Si nosotros vamos a dejar un consenso y se aprueba el uso de la medicina del cannabis, perfecto. Lo que nosotros estamos hablando y estamos también refiriendo es quién va a ser el regente y el controlador de todo este proceso del manejo del cannabis. Que sea importado, sea nacional, quién va a ser el encargado. A mí me preocupa realmente eso. Porque si nosotros hablamos que ancestralmente el cannabis fue manejado, siempre se ha tratado de hablar que era una plata que tenía que ser manejada con respeto. La pachamama dice clarito, la naturaleza es sabia. Y si la naturaleza es sabia, no la juguemos. Porque no es que estamos habiendo ya pacientes con enfermedades. Estamos apostando a la población joven que todavía no sabe nada. Le voy a poner un ejemplo. Un chico de 13 años, doctor, ¿sabe qué? Mi mamá me botó una plantita que tenía ahí. Porque cada vez que me dolía la cabeza, yo sacaba una hojita y me fumaba. Y me quitaba el dolor de cabeza, doctor Camino. Se ha diseminado, se ha divulgado. Inclusive de alguna manera se ha popularizado un criterio, que es un criterio que debe haberse manejado técnicamente, científicamente, como tiene que ser. Y este criterio técnico-científico con demostraciones y estudios, bioequivalencias que vuelvo a repetir, interacciones farmacológicas, digo, estamos increíbles. En medicina, y aún más, inclusive en nuestra especialidad, por serendipia se ha encontrado resultados. Serendipia quiere decir que por suerte. Se inventó para una cosa y encontramos otra. Y siempre seguiré diciendo que la parte oncológica es el talón fuerte y el talón de Aquiles también de la población. Hay un producto que se llama medicamento para oncología, el tamoxifeno, que actúa a nivel hepático. Y se tiene interacción con un montón de medicamentos. Se descubrió y se han hecho estudios y se demostró que el medicamento oncológico iba bien para trastorno bipolar en fase maníaca. Entonces vemos que vamos, entonces, ese producto ya lo están investigando. El momento que esté demostrado de que este producto tenga una respuesta terapéutica adecuada para las patologías psiquiátricas, entonces ingresa a nuestro arsenal. Ahora, doctor, que un compuesto conlleve riesgos para la salud no significa que su uso con fines medicinales queda descartado. De hecho, la mayoría de los medicamentos tienen efectos adversos y continúan siendo utilizados. A veces da miedo leer la parte de los posibles efectos secundarios. Uno empieza a leerlos y ya no quiere tomarse el medicamento. Pero es así, es algo que ocurre. Y usted como doctor, bueno, los dos como doctores lo saben. Por eso el hecho es de saber... Hace alguna vez, hace algunos años atrás había, porque ya no está el doctor, que decía, hay que conocer a los productos que voy a manejar en mi arsenal, pero al revés y al derecho. Saber para qué es, por qué doy, cuándo doy. Las interacciones farmacológicas y los efectos adversos. A veces los productos se usan por los efectos adversos que por los efectos beneficiosos. Por poner un ejemplo... ¿Pero en qué sentido? Por poner un ejemplo, si nosotros vemos pacientes caquéticos, que son pacientes muy flaquitos, que es en el curso normal de un paciente con cáncer, se pueden visitar medicamentos que tenemos antidepresivos duales nosotros, que tienen un efecto secundario que aumenta el apetito. Que también en los estudios de los derivados de los cannabinoides sintéticos o los cannabinoides laterales, es que también tienen un efecto secundario que aumenta el apetito. También se ha visto que dan sueño, también se utilizan medicamentos. Entonces, a veces se utilizan los efectos adversos para tener un fin. Pero ahí viene el riesgo-beneficio, lo que decíamos, las famosas primicias. Por eso la investigación es clara. Tenemos que ver definitivamente hacia dónde vamos a orientarnos y qué vamos a sugerir. Y lo otro, sigo insistiendo, la cadena de custodia. Tenemos que hacer una pausa, pero antes quisiera ir con Verónica, que la veía haciendo gestos cuando hablábamos de que se podía abrir la puerta a otras drogas mucho más fuertes, como la heroína o la cocaína. No, en realidad, o sea, el cannabis como tal, o marihuana, que también se la llama, no es considerado una puerta de entrada para otras drogas. Porque ya más vale, ahí han realizado, algunos estudios han utilizado tratamientos para salir de los opioides a lo que es el consumo de cannabis. Si fuera una puerta de entrada, entonces no se utilizaría como una alternativa también de terapia. Entonces, hay personas, hay usuarios que se quedan, digamos, solamente con el cannabis o las personas, los usuarios de cannabis medicinal también se diría que ellos van a consumir otro tipo de drogas y no. ¿Para usted eso es un mito, entonces? Sí, en realidad no, porque todo esto, para que se consuma otro tipo de drogas, vienen otros factores sociales, factores ambientales que causan esta parte. Y dentro de eso, o sea, puede ser, son usuarios problemáticos, que se lo llama, que es un porcentaje mínimo, en realidad, que a su vez hay que saber en ese caso, en el caso de ellos, cuál es el problema de base que los lleva a este otro consumo. Me quedo con eso, ahora sí hacemos una breve pausa y enseguida regresamos junto a ustedes con las conclusiones aquí en Blanco y Negro. No se vayan. Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos y llegamos a la etapa de las conclusiones de Verónica. ¿Los beneficios son mayores que los riesgos? En realidad se puede considerar que sí, porque incluso tenemos, si es que nosotros fomentamos la parte de la educación, el control y a su vez el cultivo a nivel local en las familias, se les ayuda no solo en la parte de salud, sino en lo económico, porque sí tienen un acceso y conocen lo que están consumiendo, conocen sobre el proceso para poder realizar sus medicamentos y a su vez también nosotros les ayudamos a mantener un control, hacemos un seguimiento con la parte de conocimiento de medicina de la doctora, y en el futuro en mi caso. Pero muy bien, entonces en ese caso usted considera que van a estar controlados, que no es que van a consumir las dosis de manera arbitraria, sino que van a llevar un control por parte de, en este caso, ustedes. Claro, con lo que corresponde a nosotros, de acuerdo a los usuarios que se acercan, que se mantiene desde el inicio, como decía, se hace una historia clínica, la doctora la hace y se hace un seguimiento. Se ve cómo están, cómo van avanzando, cómo les va con esto. Y si nosotros les enseñamos desde lo que se cultiva una planta, que obviamente lo que mencionaba la doctora hace un instante, son plantas ancestrales que merecen todo el respeto. Y desde ahí también empieza la educación. No se la puede utilizar para cualquier cosa, para novelería o algo así, sino con concientización de esto, con el respeto debido a la planta también. Y a su vez todo el proceso, desde el cultivo, el cómo cuidarle a la plantita, y que tengan también ese cariño y sepan lo que están utilizando. Que sepan, tengan ese conocimiento y les ayuda también a ellos emocionalmente, les ayuda también en su economía, lo que hablamos de economía del cuidado, no solo popular y solidaria, sino una economía ya del cuidado, que es lo que nosotros también promovemos, el apoyo a la población, a una producción local. Que no nos sometamos a unas farmacéuticas multinacionales, que luego tengamos que pagar por un medicamento que tenemos nosotros aquí acceso, que podemos producirlo a una planta, por pagar un costo extremadamente caro. O sea, que sea un costo de unas cuatro veces más de lo que puede adquirirse aquí. Y es lo mismo también, que podemos, por ejemplo, se lo ha comparado con lo que ha pasado con los textiles, con el cacao. Ha salido de aquí la materia prima y ha regresado y nos ha tocado como país pagar unas cantidades exorbitantes para poder tener estos productos. Doctor, sus conclusiones. Hay cosas bien importantes. Si decíamos, toda sustancia que produce adaptación es dependencia. Y claro, por eso tenemos que sacar una conclusión bien clara. Una cosa es usador y otra cosa es dependiente. Y una cosa es usador a corto plazo y usador a largo plazo. Mientras más se consume una sustancia cualquiera que sea, va a producir cambios importantes. Si los estudios son claros, de neuropsiquiatría o la neurobiología o la neuroimagen ha demostrado que hay acciones corticales. Yo digo desde el punto de vista nuestro, en corteza hay cambios de comportamiento. Y por lo tanto, si hay cambios de comportamiento, hay un trastorno de personalidad. Y por eso se habla de este, cambios de comportamiento que me lleva a inducirme al acercamiento a otras sustancias para experimentar nuevas situaciones. Justificaba la pregunta anterior. Con respecto a esto, yo sigo insistiendo de que tendrá beneficios específicos, tres, cuatro beneficios. Pero nosotros estamos muy preocupados realmente de los efectos que no son beneficiosos también. O los efectos adversos que puede producir esto. Para usted son mayores entonces los riesgos que los beneficios. Para mí sí son mayores los riesgos. Y si podemos demostrar esto, tenemos que esperar en el tiempo. Y justificarnos y reunirnos aquí después de cinco años, diez años y decir, bueno, muy bien, con estadísticas yo tuve esto y esto. Así como en ciertos países se promulga el cannabis medicinal, también hay un montón de países que han dicho ya no queremos cannabis medicinal. ¿Como cuáles? Estamos hablando en Europa, están utilizando. Ya sugirieron que no pueden utilizar. Porque han visto que hay cambios importantes de la población. Estuvimos en el Congreso Americano de Psiquiatría en San Francisco. En San Francisco lo que más veíamos en la calle era mendigos y gente con enfermedades mentales. Si calculábamos la edad de ellos que tienen ahora, retrocediendo en el tiempo, estamos hablando de la época de los 80, 70. Entonces hablamos donde fue el boom de los hippies. Estaríamos hablando de que cannabis que comenzaron a consumir ellos, estamos viendo el resultado de ellos actualmente. Entonces hemos tenido conversaciones amplias y conversatores, con confrontaciones inclusive, porque también hay gente que apoya, hay gente que está en contra, porque tiene todo el derecho. Es ver definitivamente si esto fue beneficioso o no fue beneficioso. Y eso lo vivimos nosotros como psiquiatras. Y como psiquiatras nosotros estamos preocupados de los individuos y aún más de la población expuesta, que no está capacitada, no está formada, no está educada para el futuro de ellos en lo que corresponde a salud mental. Si nosotros no estamos preocupados de la salud mental, que es muy distinto a la salud física, nosotros estaríamos hablando de que en nuestra población del futuro vamos a tener personas con cambios importantes en enfermedades psiquiátricas. Bueno y con esto finalizamos y queremos agradecer a nuestros invitados de esta noche y a ustedes amigos televidentes por habernos acompañado. Un tema que genera debate en nuestro país, el uso del cannabis terapéutico no puede entenderse como una justificación a su uso recreativo. Interpretar que si tiene esta característica medicinal entonces no es negativo su consumo, estaríamos entonces en un debate completamente distinto. Sin embargo, no se puede desconocer su posible ayuda en el tratamiento de algunos casos de pacientes adultos y un marco legal adecuado que establezca mecanismos eficientes de control y regulación resulta indispensable para estas personas que se encuentran en la indefensión sanitaria. Con esto finalizamos, nos vemos la próxima semana en Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias por ver el video.